Si eres del signo de cáncer, cáncer va a estar cuestionándose mucho lo que pudo haber vivido en algún momento de su vida actualmente y en un futuro lo que va a pasar en todas esas relaciones conectadas con la pasión, con la sexualidad, con el cuerpo físico. Ustedes están pensando cómo luzco, cómo me siento, todos los traumas del pasado, si tuve una relación tóxica, porque para mí en estos momentos el tema quizás de placer o de sensualidad no está muy bien, las pasiones no están en su punto sino con rabia o con mucho choque. Si eres del signo de cáncer es importante que comiences a trabajar y sobre todo a equilibrar el centro energético número uno, el chakra uno, su color es rojo y está localizado justamente hacia el coxis, piernas y pies y articulaciones. Si has tenido problemas a lo mejor con infecciones de orina, dolores en las caderas, piernas, pies, articulaciones y eres el signo de cáncer, puedes ponerte una orgonita en esas zonas para que el equilibrio esté perfecto y que las pasiones no se desborden, pero sobre todo para que puedas liberar los traumas en todas esas relaciones pasionales que has tenido.